Música Con la llegada del COVID-19 y la pandemia que nos confinó a todas las universidades, tuvimos grandes desafíos. Música Por una parte para transformar rápidamente nuestro modelo académico y pasar a un modelo mediado por tecnología a través de educación remota, virtual, para lo cual fue necesario no solamente transformar la dinámica académica, sino transformar políticas institucionales como el bienestar integral, como el cuidado, protección de la vida de nuestros profesores y estudiantes, colocándolo ante todo como la premisa central, pero también generar las condiciones para la permanencia, el desarrollo académico y la graduación de nuestros estudiantes. Es así como pusimos en marcha, en el marco de uno de nuestros principios institucionales, la gente es primero, una política integral de bienestar para la permanencia, el cuidado de la vida y la graduación de nuestros estudiantes. Adoptamos un enfoque que permitió, por un lado, mantener aquellas becas de apoyo económico para madres cabezas de familia, para estudiantes en condición de discapacidad, jóvenes vulnerables, cerca de 500 jóvenes que desarrollaron sus labores de ayudantías y de monitoreas académicas de forma virtual, garantizando el pago de ese auxilio económico que en muchos casos fue determinante. Segundo, la institución fue la universidad pública que mayor esfuerzo hizo en reducción de gastos de inversión para destinar cerca de 9 mil millones de pesos para garantizar la matrícula cero durante ese periodo y que con el aporte del gobierno nacional, municipios y otras empresas, logramos esa matrícula cero para cerca de los 20 mil estudiantes de la universidad. Tercero, apelamos a la solidaridad de nuestros estudiantes, profesores, egresados, contratistas y recaudamos cerca de 300 millones de pesos a través del fondo solidario que nos permitió entregar a los jóvenes mercados y apoyo para aquellos que tenían bebés y que habían perdido su trabajo. En cuarto lugar, desarrollamos una estrategia de llevar conectividad a través de dos componentes. Uno, la entrega de computadores y sin card de datos, cerca de 1.200, así como el establecimiento de sedes digitales en los municipios y en la Sierra Nevada. Nunca antes de la pandemia hemos tenido tanta presencia regional. Hoy a través de esa estrategia tenemos 13 sedes digitales que son espacios con internet, conectividad, computadores, para que los jóvenes puedan conectarse a tomar sus clases de esta manera y quienes hoy, al retorno, no puedan venir por ocasiones económicas en este modelo de hibridación que hemos implementado puedan seguir tomando sus clases desde este retorno. Y finalmente, creo que lo más importante, nunca nos detuvimos en el proceso de ampliar cobertura, de disminuir la tasa de deserción, la cual bajó del 4.8 al 3.4 y cerca de 3.500 nuevos profesionales le entregamos a la sociedad durante la pandemia. Así que como universidad estamos muy orgullosos del avance que logramos durante la pandemia y creemos que estos aprendizajes nos tienen que seguir acompañando en este retorno seguro, gradual y progresivo.